¿Queréis que os obliguen? ¿Queréis que os engañen, que os denigren? ¿Queréis que os controlen? ¿O queréis salir victoriosos? El dinero mueve el mundo, desgraciadamente, pero lo mueve. Si alguien quiere triunfar, en la vida tiene que tener conocimiento sobre lo que es el corazón que mueve la sociedad, que es el dinero, desgraciadamente. ¿Queréis que estáis preparados? ¿Queréis que los españoles estamos preparados? Desgraciadamente, según la OCDE, y a través de su informe PISA, que es posible que conozcáis, os haya sonado, es un estudio a nivel de todos los países de la OCDE, que compara los sistemas educativos, España está a la cola. de la OCDE, en educación financiera, en conocimientos financieros. Es grave. Por otro lado, ese mismo informe PISA, que seguro que os sonará, porque hacen mucha referencia a ellos, en los medios de comunicación, a partir de este año 2015, resulta que va a incorporar una nueva característica, un nuevo punto a analizar. Hasta ahora, en el informe PISA, se analizaban la capacidad lectora, las matemáticas y las ciencias. A partir de este año, incorporan un cuarto aspecto a valorar. Pensad que es la OCDE, que es la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económico. ¿Qué pensáis que van a incorporar a partir de este año, además de lectura, matemáticas y ciencias? ¿Idiomas? Bastante común, ¿no? Todo el mundo dice que necesita idiomas. ¿Habilidades sociales? ¿Inteligencia emocional? No sé. ¿Informática? Pues no. Finanzas. Al mismo nivel que lectura, matemáticas y ciencias, el cuarto aspecto que se va a valorar a partir de ahora es finanzas. Y España, mirad dónde está. Mirad dónde estamos. Mirad dónde estáis. Os engañarán, os controlarán. ¡Qué desastre, ¿no? La próxima diapositiva será un desastre. Bueno, es una oportunidad. Es una oportunidad para todos. ¿Por qué? Pues fijaos. Desde el punto de... Las finanzas es un área transversal, que es útil a todos los niveles. Para todas las personas, en cualquier momento de su vida. A nivel personal. Para que no nos engañen. Para que no ocurran esas tragedias que han ocurrido en los últimos años. Y que en la canción de Muse se ve algún recuadro. A nivel empresarial. En las empresas actuales en España, los conocimientos de finanzas son realmente bajos. Y sí, claro. Si es que, aparte de los que estudiamos finanzas, aparte de vosotros que estudiáis finanzas en la titulación, nadie más estudia finanzas. En ningún momento del sistema educativo. Tampoco en la universidad. Todos los ingenieros están a un nivel de finanzas bajo cero. Cero. De hecho, hace tres años, con Marisa que tenemos aquí detrás, nos contrataron a la Politécnica para dar formación a todos los directivos intermedios de Cepsa. Porque eran ingenieros y no sabían interpretar un balance. Cero patatero. Y lo necesitaban para su trabajo. Diario. Hemos visto lo personal, lo empresarial y lo profesional. Lo profesional, el caso más claro es, oye, hablando con Jaime, hemos recordado un compañero común, Pablo Fernández. Pablo Fernández, del IES, que todos los años publica, y creo que os lo comenté en clase, publica un estudio de cómo evolucionan los fondos de inversión en España. Bueno, pues el 97% de los fondos de inversión en España no son capaces de cumplir sus objetivos. El 97%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay mucho campo por arar. Hay mucha mejora que se puede conseguir en este sector. Tanto a nivel personal, como a nivel empresarial, como a nivel profesional, se necesitan este tipo de conocimientos. Y hay pánico. Hay pánico en la sociedad. Andrea, que ya no está, pero la conocéis todos, es una alumna que está acabando la carrera ahora, cuando empezó a estudiar finanzas con nosotros, hace un par de años, tenía pánico a las finanzas. Creía que eso era ciencia infusa. Que no había quien pudiera entenderlo. Y es posible que algunos de vosotros también tengáis ese miedo, pero es que no hay miedo, porque tampoco es una cosa tan complicada como, yo que sé, como la física cuántica, seguro. Bien. Pues dicho eso, nosotros, en la Politécnica, somos un grupo de profesores y profesionales en ejercicio que desde hace 10 años nos dedicamos a esto, a la formación en finanzas, nos dedicamos a dar formación a entidades financieras, tenemos un máster y un especialista. El máster tiene 8 ediciones ya, lleva 8 años impartiéndose, el especialista lleva 21 ediciones, que ahora se llama Diploma de Extensión Universitaria. También certificamos la calidad de asesores financieros a nivel independiente y de entidades, trabajamos para Ibercaja, trabajamos para Bancaja en su momento y para Banquia también. Y por libre, pues profesionales del Santander, del Bilbao, de muchísimas entidades, han elegido nuestro programa formativo. Y dentro de ese trabajo que hacemos, pues eventualmente organizamos sesiones como esta, de difusión, de cultura financiera, de educación financiera. Y hoy, pues contamos con Jaime. Jaime Bolívar es director general de Tech Rules, que es la entidad que lanza la solución automatizada para la gestión patrimonial que conocéis, que es T-Advisor y que es la que estáis utilizando la mayor parte, si no todos vosotros, en las asignaturas que estáis haciendo con el Departamento de Economía. Jaime, además, viene de Madrid, a Drede, para dar esta charla hacia vosotros y hace una semana estaba en Londres y la semana que viene se vuelve a Londres. Es decir, que no es un profesor de aquí de Alcoy y nada más, como yo, ¿vale? Que es una persona de mucho prestigio y que tenerla aquí en Alcoy es realmente un honor para nosotros. Un honor para nosotros. Y para acabar, además, bueno, es titulado por la Georgia State University, por la Politécnica de Madrid y por el IES. Pero a mí lo que más me fascina de Jaime es su apoyo, su voluntad de colaborar, su voluntad de difundir esta educación financiera, estos conocimientos básicos de finanzas, de este tratar de eliminar este pánico a las finanzas que se respira en los ambientes universitarios y que por eso está aquí y para nosotros desde luego es todo agradecimiento, otras palabras no tenemos. Así que, muchísimas gracias Jaime, un aplauso por él y os dejo con él. Gracias, Oye, además es que después de mi charla, después del conciertazo que hemos visto antes, me parece a mí que os va a aburrir un poco, pero bueno, voy a intentar que sea lo más amena posible. Gracias por venir, oye, un tema del partido y yo estaba muy preocupado porque realmente se llama la suerte, buena suerte, según lo veamos que el Barça se haya clasificado. Bueno, gracias David, totalmente de acuerdo con lo dices, yo no conocía tu presentación actual y bueno, yo creo que es importante el tema del que vamos a hablar, el tema de las finanzas. Yo también, cuando estaba en la carrera, yo soy ingeniero agrónomo y bueno, he caído en esto como en la vida pasa muchas cosas de casualidad. Mi padre montó una empresa, bueno, todo como empezó. Mi padre era químico y él tenía una carterita, tenía sus finanzas y las llevaba con una banca privada. Bueno, pues un año le perdieron un montón de dinero. Dijo esto, éramos estos señores que dicen que son los mejores, me han perdido todo este dinero, o lo hago yo, o me pongo las pilas, o si no, esto es un desastre. Y así es como se fue, se fue a Estados Unidos en el año ochenta y tantos y se compró un software en MS2 que se llamaba CompuTrack, que era el mejor software que había para análisis técnico, que es algo que aquí en España no lo conocía nadie, nadie sabía lo que era análisis técnico. Y así empezó todo. No voy a contar toda la historia, pero la realidad es que ahora estamos aquí. El año 2000 creamos una compañía de tecnología para FinTech, FinTech que es toda tecnología para los bancos. Y sobre todo enfocado en una cosa muy específica que es asombramiento de inversiones, gestión de inversiones. ¿Por qué? Porque nosotros, mi padre creó otra compañía que es Expert Time Insistence, ETS, que a lo que se dedica es un software, es un Asset Management Factory. Hacemos modelos cuantitativos para la gestión de fondos de fondos. Por ejemplo, los fondos, los planes de pensiones de mutuactivos, no es una entidad, están gestionados con metodologías cuantitativas de ETS. Bueno, esa es la otra compañía. Entonces, yo vengo de la parte del Asset Management y entonces, el año 2000, con el boom de Internet y luego nuestros propios clientes que eran entidades financieras estaban pidiendo mucho desarrollo tecnológico. Oye, ¿por qué no me haces...? Era la época que empezaba Internet. Oye, ¿por qué no me haces esto y me pones esto? Oye, que vamos a ver, si nosotros no corramos por esto. Teníamos capacidad tecnológica porque nos gustaba la informática y hacíamos esas cosas. Oye, esto hay que hacer a otra compañía para venderles este servicio porque si no, no... Y entonces creamos Tecluse. Y además, era la época del punto com. Todo el mundo tenía que tener ese punto com. Y creamos Tecluse.com. Ya no está el punto com porque lo hemos quitado porque eso ya está un poco old fashion. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues nuestros clientes son entidades financieras donde, por ejemplo, Bankia. Bankia, nosotros hemos desarrollado otra plataforma que se llama Asesor Personal. Tú vas a una oficina de Bankia y una persona te dice quiero invertir algo y te hacen una propuesta de inversión a través de un software que es el que hemos desarrollado nosotros. Con ellos, porque hacemos consultoría y lo hemos hecho totalmente a medida. Así con otras entidades. Ahora tenemos clientes en... El 80% de la facturación de Google es fuera de España. Tenemos clientes en México, que nos está yendo muy bien, en Chile, en Berú, ahora estamos en Costa Rica, en Colombia, estamos en Alemania, estamos en Bélgica, estamos en Reino Unido, estamos en Suiza. Tenemos así clientitos en cada cuatro países. Y ese es nuestro foco. Entonces, voy a centrar un poco el tiro. El año 2008, no, perdón, el año 2000... Teodvisor tiene un año y medio de vida. Hace un año y medio decimos vamos a hacer una plataforma abierta que sea una especie de plataforma donde alguien, un inversor, que quiera gestionar su propio dinero, entre, meta su carterita y le ayudemos a que tenga éxito en la gestión de su cartera y además aprenda. Y encima se lo pase bien. Se lo pase bien, yo creo que en la versión actual de Teodvisor, pues todavía cuesta, ¿no? Porque es algo, se ve un poquito todavía tequi, ¿no? Pero os voy a enseñar la nueva versión que íbamos a lanzarla hoy, pero le he dicho a la fe, oye, no la lancéis hoy porque estoy en la clase y como me falle todo, pues la liamos y entonces la van a lanzar mañana. Entonces, ahora al final nos la introduciré esta nueva versión. Pero la filosofía, lo que queremos con esa herramienta es que la gente la utilice y tener feedback, decir, oye, ¿te gusta, no te gusta, qué quieres? Antes de esta presentación pues estaba con David, con Jordi, con Santiago y he cogido feedback del uso de esa herramienta y me han dado ideas. Yo lo que quiero es hacer una herramienta que realmente guste y que sea previamente práctica, ¿no? En la medida, invertir en ella porque también es una herramienta que también no es gratuita. ¿Por qué? Porque la tendencia actual es que la gente no paga por internet, los particulares, ¿no? Entonces nosotros y yo no, esto hay que verlo gratis. ¿Quién va a pagar? Los profesionales. Los profesionales son los que pagan por la plataforma y luego a mí también me sirve, es una herramienta que sirve como, aparte de aprender del usuario final de lo que necesita, también me sirve como para generar confianza. Es decir, si ustedes, vosotros, utilizáis The Advisor, os gusta, lleváis vuestras carteras y os va bien, sé que va a generar esa confianza que yo necesito para que cuando vosotros estéis trabajando en una entidad financiera, os acordáis de TechRules y dáis, oye, es que TechRules hace cosas de estas, ¿por qué no? Le vamos a pedir. Así empecé la compañía y así sigue haciendo. Creo que la formación es clave para generar confianza y además tener un trato directo, mucho más directo con lo que son más los usuarios que luego un día si son profesionales utilizan la solución. Aparte, también hay entidades, las famosas EACIS que están contratando la solución. Es decir, ellos sí que tienen clientes y hay una versión donde pueden registrar sus clientes, hacen propuestas y guardan toda esa información y sí que me pagan por el uso de la solución. O sea, los profesionales pagan y los particulares. Y esa es la idea. Entonces, ahora os voy a hacer una presentación muy rápida, voy a ir muy rápida. Es una presentación que he hecho aquí en Madrid, que la presenté sobre todo a entidades financieras. la he hecho en Bruselas, en Zona Belux y la hice hace dos semanas en México, entidades ahí. Dando un poco la visión de lo que es una solución automatizada para la gestión de inversiones. Realmente, es esa tendencia de la digitalización del asesoramiento. Ahora, la palabra digitalización está en todo. cuando compráis billetes de avión, todo por internet. Cuando sacáis, adquirís un hotel, todo por internet. Oye, pues aquí en las finanzas también. Hay una tendencia clarísima que cuando vas a tú comprar una cartera o comprar unas acciones lo haces todo por internet. Pero cada vez más procesos se están digitalizando. Y esta, una de las finales de T-Advisor es que es una plataforma que te ayude la mayor parte de tu proceso a hacerlo digitalmente. Hasta con el contacto con el cliente. Entonces, voy a hacer una presentación rápidamente de lo que voy a presentar luego. La herramienta que ya la conocéis porque habéis estado manejándola. Y también la quiero hacer también preguntarme si no entendéis e incluso descubriréis ciertas cosas que a lo mejor no habéis dado al botón en la propia aplicación y lo haremos lo más práctica posible. Pero, ah, soy yo el que tiene que darle el... A ver si se... Este es... Me imagino que es este, Efectivamente. Vale. Sobre robots financieros. T-Advisor es un robot financiero. Ese señor con esa cabeza la idea es que es un asesor virtual que te sugiere cosas para mejorar tu cartera. Que es el centro del servicio. Tu cartera. Todo el resto son herramientas, tools, ropa en la cartera que te ayudan a generar y tomar ideas de inversión o mejorarla o como... Pero todo en torno a la cartera. En los últimos años han aparecido startups tecnológicas que permiten a inversores cuidados acceder a herramientas analíticas gratuitas para la creación de su propia planificación financiera y carteras de inversión. Es un hecho, una realidad y donde se ha comenzado todo esto es en Estados Unidos como siempre muchas cosas. California. Donde hay gente que viene del sector finanzas y que ha decidido crear un asesoramiento totalmente digital con una serie de características que voy a comentar ahora y que están impactando en el mercado, que están teniendo éxito y que las grandes entidades UBS, Charles Schwab, están un poco asustadas. Dicen, oye, que esta gente, estos son los intrusos en el sector que están quitándonos lo que se llaman los ases under management, activos de gestión y clientes. Y es digital only financial service, solamente digital. Es decir, lo que es la banca privada tradicional de, oye, yo soy banquero, tú eres mi cliente, tienes que tener más de un millón de euros para hacer una reunión, yo te llevo tu cartera, una vez al mes nos sentamos, veo tu papel, el papel, te doy cómo va la cartera y hasta el mes que viene. Eso es old style, eso está pasado. Ahora, un señor que tiene un millón de euros quiere acceder su cartera vía teléfono, en cualquier momento saber cómo va y encima tener que estar totalmente informado de por qué hace las operaciones el banquero y cómo las hace. Eso es el futuro. Y ese es el cambio que se está produciendo ahora. Ahora os diría yo que el 98% es old style en España. Old style. Y que solamente tiene que ser un patrimonio superior a cierta cantidad. Bueno, pues eso, lo que se va a hacer es democratizar la banca privada. ¿A través de qué? A través de la tecnología. Porque te permite hacerlo. Hay un temor. Hay alguien, los asesores temen esta nueva forma de asesoramiento. El nombre robot financiero o robot advisor que se dice en inglés es un nombre despectivo. No se lo han puesto estas compañías a sí mismos. Wealthfront, por ejemplo, es una compañía de este tipo que está teniendo no sé cuántos millones de euros ya gestiona. Ellos no se han puesto robot advisor, se lo ha puesto Charles Schwab. Dice, eso es un robot advisor de una forma despectiva. Eso es un robot, no es una persona, no te lo puede hacer bien. Da una imagen de falta del factor humano. Esa es la crítica principal que se tiene. Y me gusta a mí este cuadro porque realmente los bárbaros están a las puertas. ¿Quiénes son los bárbaros? Estas startups. Entonces, están todos diciendo y es que están realmente a las puertas y están entrando. Aquí en España hay alguna compañía que está tratando de hacerlo, pero para hacer esto hace falta una serie de ingredientes. Es que tienes que tener mucha capacidad tecnológica para realmente implantar una solución de este tipo. Y, por ejemplo, hay una compañía en Inglaterra que es para mi referencia que es NatMec. NatMec y ha invertido 3 millones y medio de libras en la plataforma. Es una inversión muy fuerte. Y los ingresos solamente creo que están en 150.000 libras al año. ¿Cuándo va a recuperar eso? Who knows. Pero, hace falta. Hechos de la nueva era digital. Y esto estaríamos todos de acuerdo. Que no esté de acuerdo que cualquier cosa en cualquier momento en cualquier sitio. Tú, a través del teléfono puedes estar en cualquier lado y accedes a cualquier cosa y puedes hacer... Esto es una realidad. Y esto tiene que ocurrir en el tema financiero, en las finanzas. ¿No? No hay fuera de cobertura. Es decir, yo últimamente estoy muy poco en la oficina. Pero estoy totalmente en la oficina. Yo estoy en el tren y estoy... Yo estoy en el avión y estoy... Yo estoy en la universidad y estoy recibiendo correos y estoy constantemente... O sea, me da igual mi sitio de trabajo. La verdad es que en Londres, por ejemplo, cada vez ves más gente trabajando en un Starbucks. Que van ahí, se tiran todo el día y ves, está todo el mundo con su ordenador y dicen que están trabajando. No están... Pero en todos los sitios. Incluso hay empresas que te obligan a tener una oficina. Pero no debías de tener una oficina. ¿Por qué? Es que no puedes trabajar. Los hoteles se han convertido en sitios de reuniones. Entonces, realmente el sitio físico no es importante. Tú puedes trabajar desde cualquier lado. El refresh. Actualizarse es un requisito. ¿Sabes lo que quiere decir esto? La tecnología va tan rápido que una página web, por ejemplo, T-Advisor, tiene un año y medio. Está antiguo ya. Lo que es el concepto. ¿Sabes que son esas cajitas que llaman otros widgets? Pues ese es un concepto hace dos años. Ahora se llevan otras cosas. Y ahora os enseñaré cómo hemos hecho un refresh de la página. Del aspecto. La navegación. Hay un aspecto importante que es el user experience. La experiencia de usuario en la web es clave. Veréis que voy a hablar de tecnología y voy a hablar de finanzas luego. Cuando invienten las carteras. Porque el curso que estoy dando es para gestionar carteras. Pero yo también me fijo mucho en la parte de hoy. Es que tiene que ser divertido gestionar tu cartera. Si yo quiero que sea freaky. O sea, guay. ¿Vale? Entonces esto de cara a conseguir clientes desde un señor que ve su cartera pues no solamente quiere una tabla de datos es espantosa. Quieres ver tu cubrita, renta, la idea pintada, no sé qué, las cifras y no le abrumes. Y además lo quiere ver en un minuto. Nada más. Pues no tiene más tiempo. Entonces, eso es creído. Entonces, esto es otro hecho. Hay muchas cosas que los ordenadores hacen de forma más eficiente que las personas. ¿Estamos de acuerdo? Que no estoy de acuerdo que lo diga. Yo cuando leo esto lo puse, esta presentación la hice ya hace unos meses y cuando ocurrió el tema este del avión que se cayó yo me acordaba de esta diapositiva y he dicho ¿será un fallo humano o será un error de la máquina? Todo el mundo decía no, rumores esos que ha llegado algo, los Boeing tienen muchísima tecnología, perdón, los Airbus tienen muchísima tecnología, algo ha fallado ahí y el avión se ha ido. Ha sido un tío que se ha cogido y se ha ido. Si estuviese más controlado por tecnología a lo mejor seguramente están estudiando qué hacen tecnológicamente para controlar este tipo de situaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay cosas que son commodities y que la tecnología lo hace mucho mejor. La persona tiene que ponerse encima de la tecnología y ver qué es lo que no hace la tecnología. Siempre habrá un sitio para la persona que hace que la tecnología no lo hace. Creo que siempre va a ocurrir eso. Mobile first. Cuando haces ahora hablo tecnología cuando haces algo tecnológicamente tienes que pensar antes en el móvil que en el PC. Yo le decía David oye yo casi prefiero utilizar el iPad para hacer la proyección pero bueno como está integrado y no puedo meterlo ya me he convertido en un iPad consumer en un usuario teléfono más que en tableta. O sea cualquier desarrollo tecnológico tienes que pensar primero cuál es la versión de teléfono y que funcione bien y luego ya transportas la idea a PC. ¿Por qué PC? Fijaros yo tengo mis hijas ahora que son pequeñas en casa no tengo ordenador. Ellas están con el desde pequeñitas desde light, touch, este y no sé qué se manejan totalmente en eso entonces el ordenador va a ser ya prehistoria y es que lo veo. Entre poco ya más ha creado Windows por ejemplo dice que ha creado una versión y tú conectas el teléfono a un teclado de la pantalla y es un ordenador. Ya está. Son utilizados un teclado y el teléfono y es un ordenador. Entonces todo el diseño gráfico tienes que pensarlo para que encaje en esa pantallita tan pequeña. ¿Vale? Realidad aumentada. El mundo virtual y real convergen. Esto es una realidad también no vas por ahí con el teléfono y te va diciendo cosas es como tu sexto sentido. Y una cosa esto es de esos dibujos son de Picasso y esta frase es de Scorsese Simple is hard. La simplicidad es difícil. Este se si hay una cosa en la cual a mí me gustaría mejorar es en esto. Entonces T-Advisor los que lo habéis probado tiene cierta complejidad. ¿Por qué? Porque hemos tratado de meter mucha funcionalidad y encima si hago caso a David voy a meter todavía más funcionalidad. O sea, me ha dicho ¿por qué no metes este? ¿por qué no metes este? ¿por qué no haces performance? Si como metes eso una persona que no sabe de esto se va a liar y se va a hacer así porque es la gente cuando tú navegas y no entiendes te vas. Y he perdido un potencial usuario. No digo cliente usuarios yo voy a por usuarios. Ahora mismo hay estamos en 1600 usuarios en T-Advisor un año y medio. Yo quiero llegar este año a los a ver si me ayudáis si os registráis todos. Yo quiero llegar a los 5000 este año. Para eso pues voy a las universidades estoy viajando mucho y viendo para conseguir una masa crítica que solamente me da mucha potencia en cuanto a escuchar es como tener un gran altavoz y tocar el mercado y que me diga qué es lo que tengo que hacer para mejorar la solución. Pero esto es dificilísimo. Hacer algo sencillo potente pero sencillo esto es dificilísimo. Y hoy también me he dado cuenta de es que se puede agrupar una cartera pero no ves está ahí el botón no la has pinchado. David no sabía que se podía coger las otras carteras y se podía desagruparlas. ¿Por qué? Porque sé que ese botón está mal puesto en la página y no es intuitivo. Bueno y esto la confianza es fundamental en la ahí esto ya va más en el sentido de lo que es la banca. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la banca? Que se ha perdido la confianza. Joder la televisión el tema de las preferentes el otro día en un programa que es que a mí se me caían las lágrimas una señora la han estafado todo ¿y quién? Bankia o sea una de las mayores entidades la han estafado. Pues venimos en la las actuales estas nuevas startups lo primero que venden en la parte web es la confianza ¿cómo? Mira tantos usuarios han confiado en nosotros mira tienes que poner el currículum de la persona o sea tienes que dar muchos datos para generar esa confianza. Yo creo que la confianza también se da ¿yo? ¿cómo quiero generar confianza? Con la formación con la formación o dando algo que útil ¿cuándo generas confianza? Cuando tú ayudas a una persona cuando metes su cartera en ti advisor y gana dinero y no lo pierde y lo gestiona y le avisa y le dice oye en esa posición cuidado que estás perdiendo 5% este año cuidado estás alertándole entonces si le ayudas a que no pierda dinero entonces eso es lo que más confianza digo en este negocio lo que más confianza creo que puede generar es decir que le digas cosas y esas cosas le sirven a él para mejorar su gestión. Robot financieros ¿por qué son una disrupción? porque va a cambiar la forma en la que los asesores interactúan con sus clientes esto es yo vamos pongo la mano en el fuego va a irrumpir en el mundo del asesoramiento y estas son las formas ¿no? hay una presión de comisiones a la baja uno de los principales argumentos de venta de estos robots es que señores un asesor tradicional te cobra un 1,5% al año de los activos que tengas invertido yo te voy a cobrar un 0,50 bajas a una tercera parte ¿por qué? ¿por qué lo puedo hacer? porque como lo hago todo de forma tecnológica tengo un ahorro de costes muy fuerte y encima una serie de cosas pues consigo optimizar muchísimo mi estructura de costes ¿vale? transparencia clave ¿quiénes de vosotros? bueno yo soy jovencitos pero yo yo tengo cuentas con McInter con 1E con no sé qué he abierto cuentas en muchos bancos sobre todo porque son mis clientes ¿qué banco te manda a ti para una cartera que tengas de 10.000 euros? o sea una cartera que no sea un informe que te diga la rentabilidad de tu cartera no lo que estás ganando en una posición no lo que estás ganando en tu cartera hoy en día nadie te dicen lo que tienes tienes telefónicas tienes BBV valen tanto y a lo mejor te dicen lo que estás ganando en esa posición pero no te dicen cuánto ya has ganado en los últimos dos años no porque no te guardan las transacciones y si no te guardan las transacciones cuando das un entidad advisor tú no puedes calcular eso entonces no hay transparencia o tratan de haber transparencia pero no hay tecnología o les cuesta mucho y no sé que la quieren jugar y dar una rentabilidad incorrecta porque el cálculo de rentabilidad es un cálculo muy costoso y muy exigente en la calidad del dato eso no es lo que podría estar hablando un poco bastante tiempo de por qué es esto pero es un cálculo bastante complejo de hacerlo aunque parece la fórmula en Excel es muy fácil pero luego en mantener los datos y que luego se calcule bien no es sencillo eso es realmente una de las cosas que nosotros ofrecemos y luego acceso a información comparativa permite a los inversores estar mejor informados en la toma de decisiones sobre el plan financiero me estabais diciendo Jaume oye quiero el benchmark para poder compararlo ¿quién te da un benchmark para poder comparar tu cartera? ¿entidad advisor? pues entidad advisor este gráficito es de entidad advisor ¿no? hemos hecho ese desarrollito del smart benchmark que es un benchmark que se construye automáticamente para que puedas comparar si lo estás haciendo bien contra el mercado o no que no te lo dicen y dicen no estás ganando un 3% si un 3% está bien o está mal o como es tienes que compararlo siempre contra él entonces el tener acceso a información comparativa creo que es importante y luego adaptarse a las nuevas generaciones bueno a vosotros los famosos ¿sabéis lo que son los millennials? millennials es como me llaman a las nuevas generaciones a este nuevo milenio que primero hay una falta de confianza en las entidades financieras y han crecido en el mundo digital entonces la industria tiene que financiera tiene que adaptarse a esta nueva red digital y a la nueva a las nuevas generaciones y entonces ¿qué necesita? un asesor online conferencias web formación online formas formación online estamos viendo David formas intuitivas de trabajar con documentos de forma conjunta todas esas necesidades algunas referencias fijaros VS estas son noticias recientes este es de enero de este año banco de inversión recurre a la inteligencia artificial para asesorar a clientes adinerados ¿por qué VS el año 2015? porque en el 2013 empezaron a salir los Robo Advisors y porque saben que si o hacen algo o están fuera de juego en 5 años entonces tienen que invertir van por detrás y entonces contratan pues antes se suele contratar a una empresa tecnológica como Tech Rules ellos se han contratado con una empresa de Singapur que les haga el desarrollo y les permita meter poner una herramienta de estas lo antes posible en el mercado el time to market es muy importante es decir si ellos desarrollan esto a lo mejor les lleva 2 años pero es que no pueden estar 2 años desarrollando tienen que estar en 6 meses o en 5 meses y esa es la presión que tienen ellos han apostado por esto algunos brokers tradicionales y firmas de saneamiento Redhold World Management es de es una banca privada de alto nivel ellos también están desarrollando su propia plataforma Charles Schwab en el 2014 dijo que iba a hacer una apuesta fuerte para el centro de la ya ha sacado su plataforma su robot advisor y Japón incluso están metiendo ya esto ya es el colmo un robot ahí en las oficinas que te vaya recibiendo bueno nuestra opinión lo que va a ocurrir es que se va a separar el grano de la paja es que esto hay que decir el asesoramiento mediocre tiene todas las de perder porque con transparencia si te hacen un asesoramiento mediocre se va a ver y realmente los buenos seres estarán en una mucha mejor posición con la transparencia con la tecnología se supone que el nivel de servicio debería de mejorar y ahora ya entramos en la herramienta social advisor la conocéis y voy a empezar a navegar por la solución preguntas mientras a ver aquí estamos bueno ahora sí que me parece que me tengo que ir por aquí navegando ya lo conocéis la plataforma esto es el corazón del servicio donde están mis inversiones mis carteras y todo lo demás pues son tools que ayudan a la gestión de tu cartera lo primero que tenéis en el asesoramiento imagínense yo soy vuestro asesor financiero lo primero que tenéis que hacer que es antes de comprar nada que es lo que te dice MIFID MIFID es la regulación europea que hay que cumplir para el asesoramiento lo primero es saber tu perfil inversor a mí me dijo mi cuñado oye Jaime que tengo ahí unos sobrillos que a ver si me los invierto y dice vamos a ver aquí y yo quiero saber un poquito por donde me tengo que manejar contigo porque te puedo meter en renta variable o en renta fija o algo tú querés yo soy muy conservador vale entonces haces lo que se llama un test el perfil inversor un test de idoneidad es decir a ver y respondes una serie de preguntas estas preguntas son muy típicas son siempre son muy comunes no tienen mucho misterio entonces que puedes aquí tu profesión si está relacionada si posees estudios conocimientos sobre productos financieros escasos soy experto en finanzas intento entender experiencia como inversor pues en que has invertido que es lo más complejo pues mira he invertido en acciones y luego tus expectativas de rentabilidad esta es una pregunta importante con cual de las siguientes afirmaciones se identifica mejor quiero que mi patrimonio crezca respondes algo de esto y aceptas y ya te dice mira tu perfil es dinámico con este parámetro ya puedes hacer una propuesta de inversión ¿vale? ese es el resultado esto normalmente se imprime el cliente lo firma y se almacena las entidades financieras tienen que hacer este cuestionario una vez al año ahora por ley una vez al año tienes que revisar el perfil inversor y tiene que estar almacenado digitalmente la CNMV que es el controlador por ejemplo un cliente no está en bank tiene que mandar una cosa que se llama el T8 y es mandar todos los clientes con los perfiles y los productos que tienen contratados toda esa información tienes que mandársela al regulador de cara a ver que estás haciendo un buen asesoramiento ¿vale? una vez que tienes el perfil entonces en aquí hay un área esta parte es más para la parte de asesoramiento la parte profesional de the advisor donde yo puedo hacer propuestas de inversión a ver si me funciona el módulo que no estoy seguro voy a hacer una propuesta de inversión yo ya sé que soy dinámico pero ahora voy a proponerte una inversión entonces tienes que hacer otra serie de preguntas una es la capacidad financiera lo que los ingleses llaman el risk capacity es de esta inversión que vas a hacer ¿qué supone respecto a tus ahorros? o tus sobre el total de tu patrimonio líquido ¿sabéis qué? antes de invertir en una cartera lo primero que tienes que hacer es saber que tienes que pagar tu alquiler o tu hipoteca no sé qué eso es lo primero entonces esto que vas a invertir tiene que ser un porcentaje pequeño respecto o inferior a lo que tú a la liquidez que puedas tener ¿no? entonces si tú dices que supera un 75% este cuestionario te va a llevar a productos de bajo riesgo y líquidos por si tienes que sacar dinero de la cartera y puedes afrontar una serie de gastos disponibilidad de liquidez ¿dispone usted de un patrimonio libre independiente de la inversión? lo preguntas varias veces de distintas formas para asegurarte de que esa persona tiene liquidez suficiente para hacer esta inversión ¿horizonte temporal? es una pregunta clave si tú vas a a dos años no te va a permitir invertir en activos con riesgo ¿por qué? porque la renta variable pues eso varía mucho y tú consigues rentabilidades medias objetivo cuando vas a plazos largos a 5 o 10 años si tú vas a un año la rentabilidad ¿qué puede hacer? pues subir un 20% hasta bajar un 15% si tú vas a dos años pues a lo mejor tienes un año bueno y otro malo cuantos más años tengas más probabilidad de que eso realmente llega a un retorno positivo entonces esta pregunta es clave cualquier persona que vaya a menos de 6 meses o menos de 2 años nunca le vas a meter en una cartera de perfil agresivo o moderado vas a ir a conservador o muy conservador por este criterio alguien puede ir a 5 años imaginaos que yo voy a 5 años y dices bueno pues podría ir a una cartera agresiva sin embargo si aquí en la siguiente pregunta ¿cuál de las siguientes posibilidades se ajusta mejor a la rentabilidad anual media está pensando en ahorrar durante un periodo de 1 o 2 años y no quiere llevarse ningún susto? entonces esta es una persona con una versión al riesgo que se dice muy alta entonces tienes que llevar una cartera conservadora en este caso fijaros que me deja 4 respuestas y no la última ¿por qué? porque no me deja la última a lo mejor por una de las preguntas anteriores no me deja tener un perfil muy agresivo yo voy a contestar esta de aquí le digo aceptar y a ver si me funciona porque no sé si este módulo lo tenemos aquí enganchado sí y ya con esas preguntas me recomienda una diversificación una cartera modelo es una estructura donde un 40% lo voy a meter en activos de muy bajo riesgo lo que se llama el money market money market es activos de muy bajo riesgo pues lo típico los depósitos en los bancos que ahora no dan nada pues es money market y luego otra parte a renta fija global es decir que puede estar en renta fija de Estados Unidos y luego otra parte un 15 y un 10% o aquí estamos 15, 30 un 45% a renta variable ¿vale? entonces es una esto se llama es una cartera balance balance es un riesgo moderado está en intermedio o sea tienes la mitad de renta variable y la mitad de renta fija por las preguntas por el resultado del cuestionario que ha hecho entonces estás con el cliente esto te cuadra más o menos a lo mejor no tiene mucha idea pero tú le explicas esto estás mitad de renta variable que es más de riesgo y la mitad más de renta fija de menos riesgo y luego una parte importante money market que es muy conservador le vas a continuar y ahora viene la pregunta bueno y ahora ¿cuánto quieres invertir? pues quiero invertir 20.000 euros aquí en este cuestionario podrías elegir la divisa ¿no? pero vamos a poner 20.000 euros le vas a aceptar y te va a este último paso que es ahora me va a decir en qué instrumentos qué instrumentos te pregunto qué productos te propongo en esa cartera a ver si me funciona porque no sé si este modulo como no sé esta es una versión está cargando es el paso un poquito más preguntas todo el mundo me he callado así que me funciona ya está bueno productos recomendados pues mira como es una cartera de 20.000 euros pues me recomienda un producto en renta variable asia con esta cantidad y este peso un 9% luego otro producto de renta variable en mercados emergentes estos productos son ETC ¿vale? porque yo tengo unas carteritas modelo ahí creadas con ETC ETC es un producto es una especie de fondo pero que cotiza en el mercado y que es muy eficiente y encima es muy barato barato en cuanto a comisión entonces esa es la cartera que me está recomendando ¿no? money market luego me dice me hace lo que se me dice mira esta es tu cartera la cartera propuesta que tiene una volatilidad de un 7,59% y una rentabilidad en un año de un 21% tres años 26 y cinco años 30% y este es el bar de un 10% todas estas cifras bueno habéis trabajado con Tia Advisor ¿tenéis idea o os explico un poquito todas estas estadísticas? ¿cómo lo veis? ¿os entendéis? ¿explico un poco? un activo sus dos características principales es la rentabilidad y el riesgo ¿no? el riesgo hay una medida que es la volatilidad eso que se abran los mercados en la red de los mercados tiene mucha volatilidad ¿qué es la volatilidad? es una desviación estándar del rendimiento es una medida estadística desviación estándar anualizada del rendimiento tú ves tú coges una curva de precios esta es la media y ves que el precio hace en torno a la media pues ¿cuánto se desvía de respecto a esa media? esa es la volatilidad ¿las volatilidades? en este caso tiene una volatilidad 5,79 esta cartera me cuadra con que sea una cartera balance o de riesgo moderado fijaros una cartera de riesgo agresivo puede estar en una volatilidad de un 20% una cartera muy conservadora pues a lo mejor es una volatilidad de un 1% una cartera conservadora puede estar entre un 1,5 y un 4 una cartera de riesgo moderado pues entre un 4 y un 8 os digo estas cifras porque son las que yo ya me las doy memoria porque analizando el comportamiento de este estadístico pues es donde me cuadra y una cartera agresiva pues una cartera que tiene una volatilidad de un 15% hacia arriba pues a mi me ha dado me está proponiendo un 5,79% de de volatilidad y luego estas son rentabilidades o sea si yo hace un año hubiese invertido en esta cartera pues te haría ganando un 21% que está fabuloso ¿fabuloso por qué? porque está cogiendo el año pasado fue un año muy bueno de mercados todo el mundo ganó de dinero el año pasado porque todo subía la renta fija la renta variable entonces por eso salen esas cifras pero a lo mejor coge un año malo y esta cartera a lo mejor está perdiendo un 12% pero esto está cogiendo la historia más reciente y luego está el VAR ¿qué es el VAR? no es el VAR de abajo ¿vale? el Value at Risk que es una medida que utilizan los profesionales y te dice cuánto puedes cuánto es lo máximo que puedes perder en un año con un 95% de confianza ¿qué es lo que veis en el informito de cartera de la cartera que hay un comentario automático dice esta cartera que tiene esta volatilidad usted no debería perder más de tantos euros con un 95% de confianza pues ese es el VAR pero en el comentario automático nosotros lo hacemos un comentario para explicarlo a la gente que no sabe lo que es el VAR y este caso es de 10,27% yo te digo que esta cartera no deberías de perder más de un 10,27% con un 95% de confianza siempre tenemos que dar un grado de confianza porque esto de las finanzas uno puede decir te aseguro que no vas a perder más de esto no, no aquí lo que dice la frase típica es los mercados son soberanos hacen lo que les da la gana y esto solamente son estadísticas ¿en base a qué? a una historia que tengo que hago simulaciones y calculo unos estadísticos que me dice y que me da ese dato ¿vale? entonces esa cifra de VAR y a un mes debería perder más de un 2,96% ¿vale? y luego otra vez esto es como está distribuida mi cartera y el dinero que tengo en cada una de esas categorías bueno pues vas a continuar y por último te presenta un plan que es un informe esto es un ejercicio el que se hace por ejemplo este módulo que estáis viendo aquí yo lo tengo en una entidad por ejemplo que se llama bueno en Bankia tiene este módulo o en AntBank que es un banco andorrano que está de no mucho éxito en España pues tienen este módulo únicamente y todos los asesores los banqueros utilizan este módulo cuando hacen una propuesta de inversión el cliente tiene que firmarlo y este es el informe resultante de esa propuesta ¿no? claro informe propuesta inversor Jaime y ahora es que no puedo visualizarlo aquí así aquí vamos a ver le presentamos una propuesta de inversión personalizada a sus necesidades para llegar a ellas se han tenido en cuenta criterios de riesgo de rentabilidad todas las recomendaciones de inversión están basadas en información de conocimiento de experiencia situación financiera y su actitud de riesgo y su actitud de riesgo que usted ha mencionado en los objetivos de inversión el plazo de esta plazo de validez de esta propuesta es de un mes es muy típico ¿no? ese es el comentario típico de que le dices luego tienes un resumen vamos a ir al índice página 2 un resumen esto es más importante yo decía aquí voy a invertir 20.000 euros mi perfil de riesgo es dinámico un comentario automático sobre la estrategia y esto es una simulación histórica de un año de cómo ha funcionado tu cartera cuando decía a un año gana un 39 es para que te hagas una idea de lo que ha ganado el último año si hubieses comprado esta cartera cómo está repartida y los productos en los cuales está invertido el resultado del test este señor tiene que firmar esto es el resultado del cuestionario llevárselo para aceptar la propuesta cómo está distribuida la cartera por divisa pues tiene un 86% en euros y un 13% en euros está invertida sobre todo en ETFs y como en distintas categorías lo que está invertida y las operaciones que tiene que realizar compra esto compra esto vende esto análisis de rentabilidad histórica comparada con otros índices de mercado mucha información estadística hay un comentario si usted hubiera invertido 10.000 euros la inversión actual sería usted ahora mismo tendría 13.000 euros la máxima valoración habría sido de 13.649 en el año 2015 por el contrario la mínima valoración habría sido de 9.600 es decir él compró aquí imaginaos que compró hace 5 años estuvo un periodo malo estuvo incluso su inversión de 10.000 euros fue llegó a estar en 9.600 pero luego recuperó ya está en 13.000 esta es también una información que damos para que se haga una idea de en 5 años cómo se ha comportado una inversión de este tipo es decir hasta un momento perdiendo 500 euros si hubiese invertido 10.000 bueno esta cifra de 10.000 porque es muy típica tú te haces una idea no pongo 20.000 porque es más difícil conceptualmente de entenderlo lo que quieres es que el cliente se meta en la piel como que sienta lo que es invertir en esta cantidad y lo que puede suponer en un escenario malo lo que puede suponer esas son medidas de riesgo claro eso yo hice un cuestionario de riesgo como inversor era dinámico pero esta inversión en concreto que he hecho que he hecho la segunda parte del cuestionario es una inversión con un perfil moderado la volatilidad de la cartera es de 7.50 nm a un año vista no debería perder más de 2.000 euros con un 95% de confianza entonces uno dice al cliente oye tú estás dispuesto estás invirtiendo 20.000 euros si van mal las cosas puedes perder 2.000 euros con un 95% de confianza si va mucho peor a lo mejor perdes más si el señor te dice no oye yo no yo no quiero invertir no 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 esto es demasiado es un año malo yo no quiero perder 2.000 euros entonces tienes que rehacer la propuesta bajar el riesgo y volver a leer este comentario ¿no veis? eso es lo que deberías de hacer cuando vendes una cosa de estas para que el señor no haya sorpresas y además para que un día ahora hay mucho miedo de que te denuncie que un inversor te denuncie tú puedes denunciar entonces si tú vas con esto y el señor ha firmado todo esto y ha visto todo esto legalmente estás muy cubierto como entidad financiera yo estoy pensando ya yo soy la entidad financiera pero hay que explicárselo bien al cliente bueno esta es la información legal y un glosario de términos visto este módulo pues una vez que yo he hecho este cuestionario pues puedo aceptarlo y entonces ya compras tu cartera y la creación de cartera es muy sencilla ¿no? voy a crear una cartera esto lo habéis hecho todos ¿alguien no ha hecho esto? le pongo un nombre la divisa muy importante las opciones avanzadas que esto es una una funcionalidad nueva ¿no? que hemos creado voy a hacer una inversión de perfil moderado y voy a poner liquidez automática ¿qué quiere decir liquidez automática? que cuando haga compras y ventas me va a simular que cuando yo vendo una posición esa posición se convierte en cash o en liquidez y va a mi cuenta de cuenta corriente y luego cuando hago una compra va a la cuenta corriente coge el dinero y la compra eso es lo que quiere decir lo de liquidez automática y voy a invertir esos 20.000 euros ¿no? y esto no sé si lo habéis probado una de las potencias de T-Advisor es lo que se llama la simulación histórica la simulación histórica es ¿qué hubiese pasado si hubiese comprado esta cartera hace un tiempo? yo puedo decir que esta cartera la empecé a gestionar en el año 2010 yo también recomiendo muchas veces decir oye ¿tenéis algún familiar que tenga una cartera que no le están asesorando bien que tiene sus fondos? tu padre tu madre no es que tiene un fondo del Santander no sé qué ¿por qué no le creas un informito se lo automatizas y se lo mandas para que lo reciba? va a estar encantado porque va a entender mucho más que lo que le vaya a decir el asesor vas a tener más información de la que te dan en el banco imaginaos que este estoy con mi padre sí, no, es que yo compré una cartera empecé en el año 2010 puse 20.000 euros sí, en el 2000 bueno, ¿y cuándo lo compraste? a ver, enséñame los papeles no lo sé yo voy a crear la cartera en el 2010 y empieza el 30 bueno, el 31 de diciembre del 2009 2009, ¿no? voy a aceptar y ahora voy a le digo ¿y qué posición es este? pues tengo un fondo del no sé BVA fondo de inversión que es el stocks no sé qué y lo compré sí, lo compré en el 2010 sí, fue en enero e invertí fueron 5.000 euros ¿verdad? sí, luego tengo otro fondo de Invesco que es un bono un fondo de bonos y este lo compré pues en el 2011 en julio el día 13 de julio e invertí también 5.000 euros y luego tengo una acción de de Repsol esta la he comprado en España y esta y esta la he comprado por desgracia a lo mejor en el 2000 bueno por desgracia no porque probablemente haya subido en 2013 el día 11 y esta también invertí 5.000 euros y por último compré un ETF que me han recomendado del IBEX pues está en el mercado ¿sabes lo que es un ETF? ¿no? lo he explicado antes y compré 5.000 euros guardar y salir aceptar ¿cuánto he tardado en crear una cartera? nada bastante fácil ¿no? rápido esto es clave en una plataforma de este tipo que yo decía siempre digo cualquier cosa que hagas que te lleve menos de 2 minutos porque si estás en el esto lo puedes hacer en el teléfono pues estás en el autobús pues de parada en parada pues en 2 minutos hacerlo y hemos trabajado muchísimo lo que es la experiencia el tratar de hacerlo lo más fácil posible aún así que es una cartera tienes que meter muchos datos pues cuando las has comprado con cualquier cantidad y ahí no he reinado datos de comisiones que me he encargado pero tú podías cargar las comisiones que te han cargado en esas compras y ya tengo creada la cartera entonces esto ya lo estáis utilizando ¿vale? ahora os voy a voy a explicar yo esta cartera bueno me digo a mi padre papá ya tengo la cartera te voy a explicar cómo van las cosas ¿vale? bueno bueno pues metiste 20.000 euros y ahora mismo estás ganando está en 21.300 estás ganando 1.300 euros ¿no? este año estás ganando un 4.77% esa cifra esto es lo que decía antes a ver qué entidad te da este dato a ver qué quién te dice realmente lo que estás ganando porque has comprado un momento luego puedo hacer operaciones de salida de dinero de no sé qué y tienes que calcular ¿sabéis qué metodología se está utilizando para hacer cálculo? se llama Time Weighted Return es una fórmula que se ha creado que tiene en cuenta las entradas y salidas de capital para que no hacemos los fondos de inversión para calcular la rentabilidad del liquidativo del fondo y es como debes de calcular las rentabilidades hay gente que se inventa las formas de rentabilidad típicamente antes cuando no había tecnología lo típico es que cada asesor tenía su Excel y en su Excel tenía toda esa información y calcular las rentabilidades cada uno calculaba la rentabilidad como le daba la gana mal no, estás ganando un 13% ¿seguro? claro, un señor que no sabe de esto que le va a decir pues será un 13% es que es como este cálculo tiene que estar bien hecho porque puedes decir auténticas barbaridades bueno, pues oye la verdad es que he hecho una cartera así de inversión a pelo como si fuera tirando un largo y este año estaba ganando un 4,77% no está nada mal frente al Smart Bench Bar os voy a explicar esto esto es antes cuando decía hay cosas que las máquinas hacen mejor que las personas bueno lo que ha hecho la máquina aquí es crearte un índice de referencia a medida en estos momentos cogiendo ¿qué? coge tus productos ve Repsol ¿cuál es el...? ¿con qué me puedo comparar Repsol? ¿qué índice? con el IBEX ¿no? vale, pues coge el IBEX ¿y cuánto tengo de Repsol? ¿qué pesa? un 25% pues te voy a coger un 25% del IBEX para crear ese benchmark ¿qué es este Invesco Absolute Return Bond de renta fija? pues es un fondo de renta fija que probablemente está cogiendo este índice que es el Merrillins Merrillins que es una casa que crea índices es una gestora que crea índices de mercado que son muy de referencia entonces está viendo qué posiciones tiene qué peso tiene cada posición en tu cartera y el benchmark que tiene cada posición te crea el Smart Benchmark para que tú puedas comparar ¿qué quiero comparar? si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal si los productos que estoy cogiendo están funcionando mejor que un índice de mercado o no lo están haciendo y en este caso pues este año la cosa va bien porque mis productos se están comportando mejor que los índices y desde el inicio también lo he hecho bastante mejor fijaros mi cartera es la curva esta azul y los índices de mercado es esta curva negra hay cierta correlación se ve en esta curva que tiene un movimiento mucho más fuerte mucho más volátil que mi cartera y para eso sirve el Smart Benchmark luego es una cartera que bueno pues mira tengo renta fija renta oral Europa cash y y renta laboral de Latinoamérica todavía me queda bastante bastante cantidad no bueno el cash el cash la cash es una parte a ver cuál es no sé cuál es el cash 25.03 ah es que está está haciendo mal este producto lo pone en cash pero no es cash está mal clasificado bueno un ejercicio que también me gusta hacer es entrar en esta lupita ¿la habéis probado? este acceso normalmente cuando tú mides tu gestión siempre vas de año en año ¿cómo lo estoy haciendo este año? ¿no? siempre el 31 de diciembre suele ser todos los fondos dicen borrón y cuenta nueva ¿no? empiezas otra vez el año y el ejercicio y aquí puedes ver comparativamente lo que es veis mi cartera Jaime UPV comparado con el Smart Benchmark fenomenal y luego tienes este gráficito que es la valoración empecé el año con 20.300 euros y en estos momentos están 21.307 oye yo creo que esa información se va a ver mi padre en su cartera y va a estar encantado oye mira es que estás ganando tanto dinero este año con tu cartera o sea son las cifras muy básicas pero que no las tienes de una forma fácil ¿no? con tu banco imaginaos si tienes posiciones en dos bancos distintos hay muchas eafis y personas profesionales que están utilizando la herramienta para consolidar posiciones no es que mi cliente tiene los fondos con la caixa y luego las acciones las compra a través de este broker con Bank Inter Broker y ¿cómo tengo la foto agregada? pues mira aquí ¿ha visto? rápido que rápido puedes tener la foto agregada ¿qué más? ahora posiciones aquí esto es lo que te da un banco un banco te da o una entidad te dice tienes tanto tantos títulos la cantidad es el número de títulos el último precio a veces te lo da esto lo que te costó muchos ya no ni lo ponen te dicen lo que vale actualmente valor de mercado 5.000 este ah y es que este lo he comprado mal esta posición la he comprado ahora no le he puesto fecha de 10 si ves te dan este dato por ejemplo esta posición del VVA ese fondo te gastaste 5.000 euros y ahora mismo vale 5.300 y muy pocas te dan esto alguna te da el beneficio perdido que tienes abierto en la posición estoy ganando un 10% en este un 8 en este un 6 y tal vamos a la parte de riesgo esta es muy importante ¿no? es decir la volatilidad es un 10 57 fijaros que bueno me ha puesto perfil dinámico y yo le había puesto moderado el riesgo está un poquito en riesgo por encima de lo que realmente quiero en la cartera a un año vista no debería perder más de 3.370 euros este dato es importantísimo yo me sento mi padre oye con esta cartera si va mal el año podrías perder ese dinero ¿te cuadra? si, no si te dice que no tienes que rebalancearla y para eso podemos utilizar el optimizador ahora utilizaremos el optimizador para ajustar el riesgo de esta cartera ¿queríamos que fuese moderada? vamos a hacerla moderada porque ahora mismo está en riesgo dinámico ¿vale? pero si veis aquí te digo cuál es la posición esto es la contribución al riesgo ¿cuál es la posición que más riesgo me está aportando la cartera? Repsol o sea si tengo que reducir si tuviese que hacer este ejercicio a mano lo que haría es coger Repsol vender parte de Repsol y meterlo en un instrumento por ejemplo este de aquí Invesco Absolute Return que tiene mucho menor riesgo ¿no? entonces el riesgo de la cartera disminuye esto es realmente hay el tema de la volatilidad el cálculo de correlaciones eso es interesante verlo en Excel como la suma de los riesgos individuales no es el total es cuando los mezclas todos consigues una diversificación y que te baja el riesgo total de la cartera entonces cuando hagáis una cartera tratar de que esta cifra sea lo mayor posible es porque estás cogiendo activos distintos y el efecto combinado te da hasta dando una cartera con un riesgo con un comportamiento de mucho menos más volátil esta es la vista de transacciones que ya conocéis diagnóstico ¿por qué es un robo-advisor? porque te dice cosas la cartera te dice la cartera tiene un rendimiento acumulado de 654 las posiciones más negativas bueno es STF no está perdiendo nada el lado más positivo se encuentra Absolute Return y Repsol y PES la posición que mayor peso tiene es Invesco para mí la más importante es esta la cartera es la volatilidad y la acción que tiene más riesgo es Repsol y la acción del IBEX del ETS esas son las que más riesgo te están aportando en la cartera si quieres reducir el riesgo vas a las posiciones reduces el peso o las vendes y por último esta de seguimiento que con esto es lo que tratamos nosotros de ayudar a un inversor que no tiene no tiene por qué saber de finanzas en tratar de mejorar la cartera sin tener conceptos estos de volatilidad que os he dicho imaginaos que no tenemos ni idea de nada lo primero que mido es la diversificación ¿la cartera está diversicada? te pone un 10 sí, está diversificada porque tiene tres fonditos un ETF dos fondos y un ETF esos son productos diversificados en sí y luego tienes una acción entonces está mínimamente diversificada la tendencia de la cartera ahora mismo es alcista está yendo hacia arriba oye si van las cosas hacia arriba fenomenal ¿no? luego el riesgo fijaros el riesgo de la cartera aquí es donde no cumple yo quería una cartera de riesgo moderada sin embargo tiene una volatilidad con 10,57 y para mí una cartera de riesgo moderado tiene que tener una volatilidad entre un 4 y un 8 está por encima entonces ese es el factor negativo de mi cartera tengo que reducir el riesgo aunque está viendo bien la rentabilidad si las cosas van mal dadas yo voy a perder más dinero del que estoy dispuesto a soportar y luego el rendimiento de la cartera en un año está en un 0,36 en un año ventana debería estar entre un menos 3 y un 12 entonces está bien está entre los límites aceptables si pierdo más de un 3% cuidado que aunque tenga cuadrado el riesgo a lo mejor estoy perdiendo más de lo que realmente debería soportar en esta cartera entonces esto es como decía antes el símil del coche o sea tienes que tener el coche que tienes tus ruedas tienen que estar bien el motor tiene que estar bien lo que es la carrocería bien pues estos son los aspectos fundamentales del vehículo para no tener sorpresas entonces para mí estos son aspectos fundamentales entonces vamos a hacer ahora una optimización y vamos a ajustar la cartera pincho aquí sabéis que tenemos esta este icono y vamos a optimizar la cartera vamos a ajustar el riesgo siempre yo me gusta utilizar el estimador este de 12 12 meses y voy a ajustar la volatilidad voy a ponerla en un a ver si me deja en un estaba en un 6% en un 7% máximo por instrumento 50% le voy a optimizar y ya está ahora lo que no sé es como aquí no sé como moverme no sé por qué a ver si ahora ¿veis? mi cartera está ahí en un 10% de volatilidad al optimizarla la he llevado a un 6 6% de volatilidad y una estimación de rentabilidad incluso mayor volatilidad actual un 10% nueva volatilidad un 6% ¿qué tengo que hacer? pues reducir este activo de un 25 a un 19 aumentar mucho este fondo que era el de menos riesgo ¿lo veis? aumentar este ETF y reducir vender totalmente la posición de Repsol ¿habéis visto? que es la que más riesgo me estaba diciendo que está aportando el optimizador de Markowitz se lo hace pilla ¿lo veis? con eso voy a la cartera lo vendo lo actualizo y ya está rebalanceo ¿veis? esta es la posición de Repsol y luego te hace un backtest del comportamiento de la cartera objetivo y la nueva si os fijáis van por el mismo camino pero uno cuando sube sube mucho más y cuando cae cae mucho más que es la cartera actual es cuando sube sube mucho más y cuando cae cae mucho más mucho más volátil ¿lo veis? en los datos sin embargo está roja es mucho menos volátil es como más suave el movimiento aquí estas ayudas bueno no sé si son sencillitas pero tratan de en líneas generales explicarte en qué consiste una optimización hay mucha literatura sobre esto ¿no? porque es algo muy utilizado y este es el el gestor fijaros aquí este informe que es un informe más completo ese es un informe de banca privada en la solución nosotros hacemos estos informes para entidades que lo utilizan para banca privada y tiene mucha más información me voy a ir solamente a un apartado que creo que es el más importante uno de los más importantes veis aquí está la rentalidad de la cartera distintos plazos las posiciones cómo ha variado lo que se llama el asset allocation es la composición a lo largo de mi gestión aquí compré el primer activo luego aquí he comprado otro que es el fixed income y ahora mismo está distribuido en estos tres en estas tres categorías pero eso la evolución del tiempo de la cartera cómo ha ido variando la composición quería ir a este apartado estos son rentabilidades ah fíjate esto es contribución a la rentabilidad en el último año ¿qué es lo que más ha contribuido a mi rentabilidad? la renta variable Europa un 3,98 yo estoy ganando ahora un 4,77 desde el 31 de diciembre pues un 3,98 viene por la parte de Equities Europa y un 0,90 viene por la parte de Fixed Income Global eso se llama contribución a la rentabilidad de los activos ¿esto es la rentabilidad? claro este es un gráfico de rentabilidad de valoración y este es el gráfico de rentabilidad este gráfico de aquí es muy importante ¿sabes lo que hace? se llama la máxima pérdida tú vas ganando y de repente hay una corrección pues este indicador empieza a contar lo que está corrigiendo la cartera si yo hubiese comprado te dice si tú hubieses comprado en el peor momento de la cartera es decir en un máximo empieza a caer ¿cuánto cae? y me dice situaciones de estrés eso se llama situaciones de estrés si yo hubiese comprado en los máximos del año 2013 el mercado empezó a caer y llegó a perder hasta un 7% respecto a los máximos eso te dice tú estás dispuesto a perder hasta un 7% si entras en un momento malo ¿es mucho? ¿es poco? oye es mucho entonces tienes que reducir el riesgo entonces te pinta un poco situaciones de estrés en la cartera ¿eh? compras en un pico y empieza a caer empiezas a contar cuánto cae ¿vale? en porcentaje esto es estos son temas de riesgo pero fijáis os fijáis que hay mucha mucha información muy interesante cara a la gestión bueno muy importante esto este de aquí que son quiero activar mis alertas ¿eh? y los informes automáticos y cada cuando los quiero recibir me imagino que esto ya lo tenéis lo domináis en la parte de alertas aquí si pincháis aquí tenéis alertas de distinto tipo ¿no? de riesgo cuando la cartera se va de riesgo de mi perfil me va a avisar cuando alertas de rentabilidad es cuando la rentabilidad de la cartera pues supera un 5% un 10% me va a ir avisando eso te dice oye imaginaros que este año por lo que sea estoy ganando más de un 10% oye un 10% este año es mucho porque voy a hacer una cosa voy a reducir riesgo y capturo esos beneficios porque estoy seguro que como los mercados suben y bajan va a caer y parte de ese beneficio lo voy a perder pues es interesante que te vaya avisando igual que en las posiciones imaginaos que en esa posición de Repsol este año gano un 30% este advisor te va a avisar oye estás ganando más de un 30% no te va a decir que lo compres o lo vendes pero te está diciendo estás ganando más de un 30% para que tome la decisión de mantenerla o venderla o reducir ¿para qué? para meterlo en otro activo que a lo mejor está más castigado entonces este sistema de alertas yo creo que es un valor es una herramienta que está mirando a tu cartera y que te ayuda a estar de una forma proactiva a tomar decisiones sobre tu cartera ¿qué tiempo tenemos David? ¿hasta? ¿hasta las 10? ¿hasta? vale bueno y ahora vamos a ir a a otros módulos por ejemplo este tenemos los listados de acciones aquí tenemos todas las bolsas voy a analizar un mercado queréis que analizar un mercado en concreto y os voy a buscar activos de una forma con los datos que tenemos muchas veces voy a por ejemplo a México no tengo ni idea de la bolsa de México de las acciones ni tengo ni lo que supone cada una de esas valores ¿no? vamos a ir a la bolsa de México y voy a analizar ¿cuál es el activo? bueno con más volatilidad esto es probablemente fijaros volatilidad 1800 ¿qué pasa? que es un activo que vale 0 entonces de 0 a 0,01 pues es una variación muy grande ¿no? porcentualmente entonces estos activos que tienen un valor liquidativo o un precio muy cerca a 0 no los voy a considerar solamente a partir de ciertos niveles de precio sí que son interesantes ¿no? 138% de volatilidad 103 voy a irme a otro mercado que conocéis mejor que es por ejemplo el Nasdaq que es un mercado muy volátil pero mucho más líquido ¿no? vamos a ver qué acciones son las más volátiles en estos momentos imaginaos que me gusta mucho el riesgo que quiero comprar una acción que o sube un 100% o lo pierdo todo voy a buscar acciones en el Nasdaq muy volátiles ordeno por volatilidad bueno 396 fíjate 396 y está cotizando cerca de 0 es una compañía que está muerta ¿no? que se ha ido lo ha perdido todo ¿no? pero esta Biofuel Energy esta está bien esta está cotizando bien tiene ahora mismo está en 728 y tiene una volatilidad en 254 no sé me parece un poco extraño de tener algún evento corporativo algún split que no hayamos corregido y por eso la volatilidad se ha disparado ¿no? sí ¿o no? no, no está bien fijaros es una compañía que valía cerca de 0 en el año 2013 y ha tenido un comportamiento de repente ha tenido un comportamiento al alza brutal y ahora mismo pues está en unas volatilidades fortísimas ¿qué quiere decir que tiene? mira yo le pongo riesgo extremo califico esto para alguien que no entiende volatilidad y yo digo esto es riesgo más riesgo que esto pues es difícil es como comprar una opción ¿no? y luego grado de liquidez es una acción ilíquida es muy típico ¿no? acciones ilíquidas mayor riesgo mayor volatilidad todo esto me lo están diciendo los datos el comportamiento de la serie no hay nadie ahí escribiendo este año está ganando un 513% o sea esto es high risk cuando yo digo que tiene una volatilidad un 164 fijaros Repsol puede tener una volatilidad al menos un 25 un 30 un 40% o mucho un 30% meter un euro aquí es es como meter casi 7 euros en Repsol en riesgo o sea el dinero va a variar de esa forma es como si tú metes 7 euros en Repsol y un euro aquí la variación de ese euro va a ser parecida para que os hagáis una idea de la magnitud del riesgo es importantísimo en inversiones meterse en el concepto riesgo ¿qué es esto que estoy invirtiendo? ¿qué es comparado con? si yo invierto en Telefónica ¿cómo es comparado con Celsia? en riesgo el doble la mitad cuando sepas de riesgo entonces harás esa mezcla de tu cartera ponderando teniendo en cuenta ese riesgo fijaros este instrumento ir para abajo fijaros este es esto es un índice del mercado el MSCI pero fijaros cómo se mueve el instrumento o sea es que esto parece plano comparado con el riesgo de este instrumento 254 fijaros las volatilidades en el Eurostox 50 están por aquí 17, 13, 11 y esto está en 254 ahí te das te hace una idea de lo de lo arriesgado que es este instrumento ¿no? y siempre aquí tenemos alternativas oye esto es demasiado riesgo pues voy a irme a uno de estos instrumentos que está también en el Nasdaq vamos a pinchar en Clean Energy fijaros este activo a mí me gusta mucho más este es un activo mucho más líquido y luego tengo un score mucho mejor ¿sabéis lo que es el score? es un cálculo que estamos cogiendo la rentabilidad media el riesgo medio la rentabilidad de este año la tendencia una serie de factores los ponderamos y te doy un score de 0 a 10 10 fantástico uno horrible no lo compres aunque el modelo te diga a comprar si sube de cuidado que esto es que históricamente se ha comportado fatal y que una cosa que se ha comportado mal de pasado pues es difícil que se comporte bien en el futuro pero este tiene una pinta muchísimo mejor no sé lo que hace esta gente Clean Energy Fuels pero desde luego fijaros tuvo una corrección y este año 2015 ha sido fenomenal ¿qué pasa? que está ahora mismo en un pico una resistencia y cuidado que compre aquí se puede llevar una sorpresa otra vez comparado con el mercado la volatilidad este gráfico es interesante ver como la volatilidad nunca es constante pero este activo tiene una volatilidad mínima tiene una volatilidad mínima un 28% y ahora está en torno a no sé qué volatilidad es esta torno al 61% fijaros cómo varían las volatilidades de 30 al 60 la volatilidad no es constante va variando ¿veis? ahora vamos a buscar un activo de riesgo mucho más bajo este Arsha Capital ahora mismo en el Nasdaq este es el que menos riesgo me ofrece sin embargo es un activo bastante líquido y el score pues no es tan alto pero fijaros tiene una volatilidad de un 970 ¿lo veis la serie? que es mucho menos varía mucho menos esto es una puede ser un valor que se llaman defensivo en renta variable si tú quieres reducir el riesgo de tu cartera metes estos activos fijaros que también tiene una tendencia alcista tiene una rentabilidad media de un 15% no está mal el año pasado no fue bueno este año está subiendo un 354 el 2013 fue muy bueno y tiene unas volatilidades bastante constantes 13, 16, 12, 11, 11, 10 pues es un valor en este mercado de un riesgo muchísimo menor ¿vale? con esto lo que quiero es daros es ideas de voy a buscar un mercado y voy a hacer una mezcla de instrumentos podéis ver la parte cualitativa si voy a comprar una acción que esté en el sector telecomunicaciones otra acción que esté en el sector de energía otra en esto y luego fijaros en estos datos cuantitativos para que también hagáis una mezcla de riesgos que sea interesante listo pues esa es la parte del watchlist luego el global trend ¿habéis visto este módulo? ¿lo entendéis? ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? cogemos todos los modelos que se están comprando y vendiendo y comparamos por mercados ahora mismo ¿cuál es el mercado más alcista para nosotros? Asia porque el modelo ese cuantitativo que está comprando y vendiendo es el que más modelos están largos largos es comprado ¿eh? ¿y cuál es el más negativo? Latinoamérica ¿os coincide un poquito con la situación que veis en los periódicos? Asia no el crecimiento de China o sea que todo va fenomenal Latinoamérica están viéndose afectados ahora mismo por la bajada del petróleo por la bajada de los commodities entonces todo el mercado se ve afectado y aquí esto nos lo dice de una forma cuantitativa ¿no? pero es una forma de decir oye si yo tengo que invertir ahora oye pues a lo mejor este es el mercado más interesante ¿por qué no voy a mirar acciones en Asia? que es donde está ahora más más fuerte el mercado ¿no? te ayuda a decir bueno a elegir zonas geográficas una cosa que hablábamos en la comida es decir es que la gente está muy acostumbrada a comprar en España renta real y ¿por qué no compras una acción de fuera de Francia? no sé pues esto te ayuda puedes ayudar a alguien a decirle mira ¿por qué no te fijas que es que la renta real no solamente es la bolsa española? hay acciones fabulosas en China acciones fabulosas en Australia mercados muy interesantes y que si los manejas y los entiendes pues puedes meterlos en tu cartera sin ningún sin mayor riesgo ¿no? oportunidades de mercado ¿esto qué es? ese servicio lo tenemos en bastantes por ejemplo en Suiza en el Swissbrook que es el Swissquot es el mayor broker online en Suiza tenemos este servicio en Alemania Comdirect tenemos este servicio y es el mayor banco broker banco online en Europa probablemente que pertenece al Commerce Bank tenemos este servicio la gente necesita ideas de inversión ¿no? entonces y gusta tener ideas en Bank Inter por ejemplo en el broker de Bank Inter tenemos esto en la Home la gente quiere y es de lo más visitado la gente necesita ideas de inversión ¿dónde invertir? en España ¿qué acción comprar? entonces esto es un algoritmo que todas las semanas los domingos va busca cinco acciones cinco máximo cinco ¿por qué? por criterios pues coge pues mira acción que tenga un score alto que la tendencia sea positiva que el modelo esté a punto de comprar que luego haya formado un buy así el precio y parece que está estabilizándose y el algoritmo va y se busca estas y ahí le recomienda bueno recomienda dice oye fíjate en esto más que recomendar que no puedo recomendar oye fíjate en este en este instrumento este activo que parece que está tiene un comportamiento interesante ¿no? puf aquí fijaros aquí está recomendando comprar este activo lo que pasa es que está el punto de compra está muy venta es Caixa Corp ¿no? pues pincho es un activo bastante líquido y tiene un score bastante alto me está diciendo que compre por encima de esos niveles ¿ves que hay una resistencia? pues dice comprarse su bebé toda la semana recomendamos algo y son ideas de inversión que es lo que muchas veces la gente necesita ¿no? vamos a buscar por ejemplo un valor en Copenhague pues no tengo nada esta semana ¿puedes ver algo de la semana anterior? no, ahí no tengo nada vamos a ver en el Hong Kong pues no tengo ni idea que son instrumentos pero fijaros este este ha comprado ¿veis? es un activo no muy líquido dentro del mercado pero tiene un score muy alto fijaros ¿dónde ha comprado? ha visto que había una estación curiosa y ha roto estos máximos ¡pum! ya pega un salto de estos es muy típico ¿habéis estudiado algo de análisis técnico? ¿sí? cuando se rompe aquí había una resistencia clarísima ¿no? este es unos máximos los precios tienen memoria se dice los precios tienen memoria aquí lo rechazó y entonces el mercado se va a acordar igual que aquí esto lo rechazó cuando se pierde una resistencia va a la siguiente entonces fijaros como aquí se frenó ¿no veis? y les parece increíble que llega a esos niveles se para el precio luego volvió a atacarlo y cuando lo rompe lo rompe se dispara y eso es lo que dice la expresión del mercado es marica el último expresión del mercado un poco así cuando empieza a romper está todo el mundo con el E ¡boom! y por eso el precio se mueve con esa velocidad y luego hay una cosa que dices cuando tú rompes la resistencia tienes que transportar tienes que mover la figura y esa es la proyección que puedes tener el movimiento al alza eso es chartismo en T-Advisor no hacemos chartismo hacemos análisis técnico cuantitativo pero si hay mucha gente muy chartista cuando veis la expansión este hogar ese es chartista coge los gráficos pone líneas ¡tas! 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 y después de la línea pone un comentario de lo que él ve que hace bueno es una técnica como otra cualquiera que hay gente que le funciona y esta es la parte de mercados luego tenemos esta parte de carteras modelo que es un servicio también que estamos dedicando mucha atención porque no yo no quiero que me digas una recomendación yo que me digas una cartera porque quiero comprar una cartera no quiero ir buscando los valores y entonces hemos creado unas carteritas que son unas son de ETF que es un ETF es un producto que realmente poco conocido por el mercado pero que veréis que cada vez va a tener más peso y se va a recomendar más porque aquí es un ETF es un fondo cotizado es como una acción pero en vez de comprar una acción compras 200 en ese producto entonces el tema de diversificación lo tienes solucionado no tienes el riesgo de compañía porque lo has comprado en un ETF y encima puedes comprarlo venderlo varias veces en un día o sea tienes una liquidez muchísimo mayor que un fondo y unas comisiones muchísimo menores por eso hemos hecho estas carteritas de ETFs que vamos a ver esta dinámica que tiene un máximo de 5 productos es decir fácil de comprar tú puedes invertir 20.000 euros o 10.000 euros y compras un mismo peso en cada uno y ya tienes una cartera muy diversificada muy muy diversificada y en cuestión costes muy eficiente ¿ves? y damos unas cifras de rentabilidades como está diversificada fijaros tienes de todo aquí y luego aquí tienes la curva de rentabilidad y lo que hacemos es rebalancearla cada dos meses la revisamos y cambiamos la composición hacemos corremos el optimizador buscamos ETFs eficientes y la subimos ahora mismo pues tiene estos ETFs está invertido en un ETF de Japón y luego está en el Nasdaq Biotecnología que es el que más riesgo tiene y que está perdiendo un 1.41 pero por ejemplo Japón ahora parece que es un mercado que está funcionando muy bien ¿no? fijaros este ETF ¿qué volatilidad tiene? un 16 18% es una volatilidad comparable con las acciones muchísimo menor y tienes una estimación de rentabilidad rentabilidad media un 13% y una volatilidad media un 16% eso te da un ratio este ratio es muy bueno todo lo que sea en ratio es por encima de un 0.7 es un activo que su comparativa de rentabilidad y riesgo es muy interesante y tienes un score muy alto ¿por qué? porque está una tendencia alcista todos los parámetros que veo yo cuantitativos aquí me gustan me gustaría que aprendéis con Tia Advisor a manejar estos datos ¿no? o sea esa combinación de riesgo rentabilidad media ratio para nosotros tratamos de resumirlo aquí ¿vale? si es un 8.13 oye esto está bien tiene buena pinta y luego ya si tienes un modelo que te dice un poco el timing de cuándo comprar y vender oye pues yo creo que te debería ayudar siempre tienes un stop fijaros aquí el modelo que compró a 12.80 está a 15.75 y le pone un stop a 15 ¿vale? o sea que ya no pierde dinero en esta posición tiene un stop que se llama un risk trailing stop que a medida que la posición va ganando dinero va subiendo para capturar beneficio ¿vale? va siguiendo el precio por debajo fijándose en qué en esos niveles de soporte o resistencia que va superando fijaros cuando cuando rompe esta fijaros ahí se atascó el precio ¿no? cuando lo rompe pum se va para arriba entonces el modelo lo que hace es subir el stop a esos niveles fijaros aquí como ha hecho un doble techo esto es un doble techo y cuando hay un doble techo cuidado agotamiento caída y ahora ha roto una tendencia ten cuidado que ha roto una tendencia altista y puede hacer o sea se llama un pullback y puede cambiar su tendencia ¿no? estoy hablando haciendo un poco de análisis chartista ¿no? pero fijaros este fondo de Nikkei comparado con un fondo de Morgan Stanley Asia Pacífico el comportamiento de Japón respecto a Asia es un comportamiento excelente en el último año visto siempre podéis fijaros imaginaos esta herramienta que hemos puesto aquí del comparador yo creo que también es interesante ¿no? comparar instrumentos esta cartera tiene cuatro ETFs ahí están ¿cuál es el de menor riesgo? este ¿no? ¿lo veis? y luego tienes estos que tienen mayor vamos a ver el año actual y vamos a ver en euros fijaros que cambio ¿no? cuando transformas el rendimiento en la prioridad y dices ¿cómo cambian las curvas de rentabilidad ¿no? el comportamiento que están teniendo y aquí tienes datos de rentabilidades acumuladas y rentabilidades históricas esta herramienta se utiliza mucho para comparar para ver comparar activos y bueno pues yo quería hacer un barrido por lo que es la plataforma no tiene mucho más sí, quería enseñaros perdonar ahora lo que vamos a lanzar mañana esperemos perdonar si hay problemas técnicos porque cuando hay una subida cuando hacemos una subida de una actualización de la plataforma siempre se desajustan cosas hemos hecho calidad durante un mes durante un mes hemos estado ahí los consultorios han estado probando navegando por la aplicación y probando la nueva versión entonces aquí es donde quiero digáis esto es un refresh vamos a hacer un lavado de cara al servicio ¿qué cosas queríamos mejorar? la experiencia de usuario queríamos mejorar un tema que es el social social ahora vas a poder seguir otras carteras publicar la tuya participar en un ranking y el efecto lo que es una cosa que es la gamificación sabes que cada vez más en internet queremos divertirnos y queremos hacer las cosas como si fuesen un juego pues vamos a hacerlas como un juego el score tiene algo de gamificación es como un juego te está diciendo un número te está poniendo una evaluación a tu cartera pero hemos querido continuar en esa línea y ya veréis que no tiene nada que ver lo primero es que tú te vas a poner una foto la que quieras esa es mi foto como usuario que fui a México fui al museo de antropología le hice una foto una máscara que me gustaba y la subí porque hice la charla en México y entonces quería tropicalizar un poquito el entorno y dije mira esto es mi cartera de México una foto ahí yo en el tal hacerle un poquito esto es un poco friki lo que llamáis es un poco friki pues hacerle un poquito friki pero estas son las carteras mira esta es una foto esta es una foto de Denia cuando todo era en viñas y es una foto antigua que me gustaba la voy a poner en esta cartera y la pongo ahí pero si os fijáis voy a dar mucha importancia al tema del score y tú una cartera vamos a entrar en esta cartera pincho en esta cartera hemos simplificado directamente y lo más importante que es tu curva tu curva de rentabilidad ¿vale? lo que has aportado total beneficio pérdida y rentabilidad con eso tú eso lo vas a visitar todos los días a verlo vas a pinchar ¿eh? todos los días que quieres estar ¿qué es lo más importante? el resto es información adicional queremos ir centrar en lo más importante y luego si quieres más información que accedas por eso aquí ¿veis? ahora si quieres ver las posiciones pues las tienes ahí ¿no? y el peso que tienen cada una de ellas lo que estás ganando perdiendo como la diversificación y el riesgo la volatilidad no debes perder más y tal y aquí si quieres más información vas a un análisis detallado ¿qué es el informe que hemos visto antes? de cartera ¿qué aspecto importante hay esto? ¿quieres hacer la cartera pública? puedes hacerla pública ¿hacerla pública qué significa? no quiere decir que digas cuánto dinero has invertido sino ¿qué pesos tienes? ¿qué productos has comprado? y ¿qué peso tienes? o sea no lo estás haciendo totalmente no lo estás haciendo totalmente pública yo puedo hacer pública yo puedo seguir otras carteras porque quiero ver lo que están haciendo otros ¿vale? entonces ese elemento que estamos incorporando en AntioAdvisor es muy interesante ¿por qué? para que haya una especie de comunidad comunidad de inversores ¿no? de la misma forma te voy a dar medallas fijaros ranking no estoy en el ranking porque no tengo mi cartera en el ranking la tengo privada pero sí que puedo estoy siguiendo una serie de carteras a este señor que tiene este score que tiene este ranking que está el primero en el ranking ¿qué está haciendo este señor? pincho aquí y voy a ver su cartera ¿pero qué es lo que voy a ver? que está perdiendo 1,02% que está su curva de rentabilidad y que tiene estas posiciones que está perdiendo este porcentaje pero no sé cuánto he invertido o sea no es totalmente pública ¿vale? pero sé su composición puedo querer seguirle es decir yo quiero seguir a esta persona porque es un buen inversor que parece que lo hace bien y puedo querer seguirle ¿no? ¿veis? bueno aquí estás podéis meter ahí la foto que quieras y esas cosas ¿no? esto es lo más importante la parte de inicio también hemos hecho alguna mejora en la parte de de aquí del listado de activos ¿ves? ahora tenemos aquí el score creo que es un dato importante vamos a ver por ejemplo acciones en Australia y ahora puedes ordenar por el score estas acciones ¿eh? tienen un 10 pues bueno pues tienen un comportamiento interesante ¿no? que sea más fácil la búsqueda de valores interesantes ¿no? y luego hemos potenciado la parte de carteras modelo ¿veis? hemos creado esta la creamos el otro día de México vamos a hacer carteras por país de acciones y luego carteras de teces y luego mejor en un futuro vamos a permitir ciertas gestoras que quieran meter sus carteras modelo ponerlas aquí publicarlas para que la gente los pueda seguir cartera modelo de mutuactivos la mete ahí y puedan participar en la comunidad ¿no? hay una cosa interesante esto lo conocéis ¿no? de clonar una cartera modelo esta cartera me parece interesante esta de España voy a clonarla imagínate que invierto bueno esta es Jaime España ¿vale? quiero invertir 10.000 euros aceptar pum ya me ha creado una cartera en el gestor de carteras como si hubiese invertido 10.000 euros y me la ha comprado hace un mes para ver yo y ya la puedo seguir ahora la está creando pues ahí la tengo aquí arriba a ver si está o debería estar mira ahí está cartera España ¿la veis? la ha creado ¿y ahora qué voy a hacer? pues ahora lo que tienes que hacer pues es poner una foto ¿no? aquí seleccionas una foto del equipo y y te pones una foto y así ya la tienes y la recibes ese es un ploco para hacerlo un poquito más ameno ¿vale? luego está la otra parte muy importante que es la del perfil este es mi perfil es un perfil público este es el rating un cero la gente te va a poder hacer te va a poder clicar en tu rating ¿no? en función de pues yo que sé de tus carteras ¿no? y luego logros que voy a tengo que conseguir logros logros en la gestión participo en la comunidad soy activo en la comunidad conozco T-Advisor conozco T-Advisor es que he hecho la formación que tengo en T-Advisor el curso este sobre el riesgo me he visto la volatilidad entiendo lo que es el VAR entiendo lo que es una optimización entiendo lo que es pues esos conceptos fundamentales que tenemos en la red ¿no? tengo conocimientos financieros básicos estoy aprendiendo a invertir consigo diversificar mis inversiones gestiono mis inversiones adecuadamente es como lo mide mira tus carteras si ve que la tenencia que la cuidas que no sé qué entonces te va a empezar a dar medallas lo que queremos es que con esto la gente se pique haga lo que tiene que hacer consiga medallas y encima su cartera vaya bien es una forma a la gente ya sabes que el tema del juego es algo que atrae lo que queremos es que esto atraiga a más gente y encima ese juego te permite aprender a gestionar correctamente tus inversiones la parte social yo aquí puedo bueno tendrás una parte de una parte de medallas pues aquí me dice las medallas que voy consiguiendo y por qué las consigo esto es un tema lo hemos enseñado entidades financieras BVV está invirtiendo mucho en esto las entidades financieras van a invertir en esto ya nos lo han pedido en México hay dos bancos que nos han pedido esto oye me interesa mucho la parte social para meterla en la parte de inversiones lo que con esto se va a conseguir es que cada vez la gente sea más lo que digo do it yourself autosuficiente a nivel inversiones cada vez la gente va a tener mayor conocimiento financiero y va a ser capaz de tomar decisiones ellos solos que es el objetivo principal de T-Advisor con esto no quiero alargarme más preguntas ha sido un rollo demasiado pesado gracias por la atención el 8 y media tiene tela pues pregunta si si hemos estado trabajando con T-Advisor y he estado viendo un par de vídeos también de T-A-W-E de T-A-W-E creo que ustedes se dedican puramente a lo que es el análisis cuantitativo si ¿cuáles son digamos sus opiniones en cuanto a análisis fundamental yo que es una metodología super válida lo que pasa es que en esa tendencia de automatizar las cosas hay cosas más automatizables unas más que otras yo tengo unas carteras que están gestionadas por métodos fundamentales la data fundamental es muy cara conseguirla las acciones el simular lo que habría pasado si yo hubiese hecho con ese dato fundamental olvidaré forget it entonces todo lo que no puedo probar no me lo creo pero sí que sé que que sí que tiene mucho valor son herramientas más que para antianálisis de research esto sí que hace es research pero T-A-W-E lo que hace es es una plataforma para asesoramiento es decir ¿qué tiene que hacer un asesor? hacer un reporting hacer propuestas de inversión no hay analismo a él le dicen lo que tiene que recomendar hay unos investment managers en la entidad y dice tú tienes que invertir en estas 5 carteras modelo y olvídate del resto no es no es un Bloomberg ayuda digamos al asesor financiero está puesto a su servicio le hace un trabajo más fácil claro ¿qué tiene que hacer el asesor? estar en la calle vendiendo carteras consiguiendo clientes no haciendo excels trabajando haciendo informes o no sé qué no no eso es lo que no tiene que hacer porque el tiempo que lo tienes en la oficina con el Excel tiempo que no está llamando por teléfono y consiguiendo clientes también quería preguntarle a largo plazo se plantea usted digamos ahora que tiene lo que es el software y la infraestructura largo plazo convertirse en algo digamos Betterment o Webfront good question yo estoy ahora yo me voy a Londres a vivir ahora vamos a crear una especie de herramienta de este tipo sí pero bueno es primicia lo digo vosotros porque no estáis en el sector bueno esa es otra compañía y es que nos han invitado a TechRush como compañía nos han invitado a estar en Londres en Londres es el hub financiero de Europa que compite con Hong Kong y con San Francisco y con Nueva York entonces las compañías europeas que tienen esa capacidad FinTech van y nos llaman oye ha estado en la bajada con el embajador británico oye que es que te pongo ahí nos ponen la oficina nos ponen no sé qué hay un sitio que se llama Level 39 que están todas las startups y nos han invitado ahí y sí que tenemos un proyecto que yo les enseñaba antes pero es que esto había un poquito confidencial de una especie de eso de RoboAdvisor y estamos ahí echando el resto como compañía española bueno también va a ser inglesa va a ser una compañía inglesa pero aunque estemos nosotros y luego estoy contratando gente allí pero es un proyecto de ese tipo y sí ¿por qué? porque creo totalmente en el tema y además es que si no los americanos están ahí o en Europa nos ponemos las pilas o aquí nos van a boom esto va a ser los Better Men y estos van a estar aquí y ya Wealth from Better Men hay un montón de esas hay una que se llama Sixthead yo conozco todas esas compañías me las he empollado bien y eso es lo que va a haber aquí dentro de 5 años pero vamos llevamos 2 años de retraso 2 o 3 años de retraso respecto a Estados Unidos y la única empresa aquí en Europa es Natme Natme son los ingleses y con estas empresas con Better Men o Webroom yo lo que veo es que lo que acaban es recomendando y comprando digamos una serie de ETFs Better Men por ejemplo que estoy trasteando con él lo que hace es digamos formar una cartera con ETFs y creo que eran todos de Vanguard y lo que estuve viendo es que tenías obtenías mayor rentabilidad simplemente comprando el ETF directamente a Vanguard digamos el ETF mundial y en un solo fondo tenías más rentabilidad que en los 7 fondos de Vanguard digamos que te están cobrando un premio esa es la cuestión ahora todo el mundo está viendo cuánto te cuesta porque como es tan transparente dices ¿qué hago yo? ¿lo compro yo solito? no sé qué y ahí es donde hay que ver donde agregas el barro añadido y es donde se le puede herir las cosas y ahora ha salido otra cosa una empresa que se llama Robinhood metelos en Robinhood eso es lo último es un broker que no te cobra nada no te cobra nada bueno y ahí no sé cuántos miles de clientes que están consiguiendo y dicen bueno y este el modelo de negocio ¿esto qué es? ¿cuál es el modelo de negocio? está todo el mundo mosqueado y es un señor le ves la web que es un vídeo y es un tío que está ya soy Robinhood no sé qué y ahora todo gratis para ti derruptivo ¿a dónde va a acabar eso? no sabemos pero están haciendo mucho cambio en la presión de los costes de los precios y luego yo lo que la idea que tengo es no solamente puedes poner una plataforma tecnológica sino que tienes que dar gestión tienes que dar un valor añadido y diferencial ya sabemos que el instrumento es el ETF ahí lo tienen claro es el ETF y ahora lo que tienes que hacer es ¿qué más? ¿qué más pone sobre eso? y yo creo que falta un poco de gestión ¿de dónde eres? ¿de aquí? ¿de aquí? de Alcoy pues estás muy bien informado estás muy puesto muy puesto esto es realmente ahí es donde está ¿más preguntas? ¿quién se decide a invertir a asesorar? ¿quién de vosotros estaría dispuesto? oye pues ¿por qué no yo? yo os decía David he ido a las universidades sobre todo voy a máster en finanzas y oye una vía posible de tu trabajo es ser asesor financiero independiente no te digo que vaya a servir de ello pero si tú empiezas a trabajar a entender a manejar un día es que te van a llamar y si tú te gestionas tu cartera y lo haces más o menos bien pues es una vía de unos ingresos alternativos es decir mira yo asesoro voy a través de un canal incluso me puedo convertir en el FI y tienes un negocio igual que tienes un médico cabecera igual que ibas al médico y luego tienes un entrenador personal oye tienes un asesor financiero igual que tienes un abogado es que no hay la figura en España de asesor financiero independiente en Estados Unidos es lo más normal nadie va al banco a que el asesore perdón en Inglaterra tú vas a tu IFA Independent Financial Advisor que es el intermediario que está entre tus inversiones y el banco el banco te va a vender los productos que a él le interesa para el ganar el ministro es alguien que esté entre medias ¿vale? alguien bueno yo animo al que quiera ser que se meta en esto luego tienes que hacer un examen el EFPA vosotros hacéis la formación lo que es difícil en España es la regulación que como te pone tantos requisitos pues no te permite crecer porque tampoco interesa como dices al principio me parece fabuloso tu comienzo hay unos intereses muy importantes para que eso no se desarrolle ¿vale? y ¿más preguntas? pues muchísimas gracias por estar aquí a estas horas y aguantar el doctor aplausos ¿vale? ¿vale?